¿Estuviste ahí? ¿Y viste al Dr. Gregory? Ah, se refiere ayer en la cafetería cuando lo encontramos... No digas muerto ni decapitado. No digo esas palabras. Eres testigo de ese evento. Así que por aquí, por favor. Ah, no. Voy a llegar tarde a biología. Extremadamente tarde. Tienes que ver al consejero. Todos los que vieron el cuerpo tienen que ver al consejero de crisis. Realmente no necesito... Todos necesitamos ayuda por lo que vimos. Debemos conocer nuestros sentimientos para que no nos hagan daño. Creo que si nos ayudamos unos a otros, podemos vencer esto. Siempre estaría aquí si necesitas un abrazo. Pero no un abrazo real. Porque nadie se debe tocar en esta escuela. No con el tacto indebido. Pero realmente no... No. Debes hablar con el consejero y empezar el tratamiento. Tienes que curarte. Pero, señor Flood, y yo... Curarte. No sé qué decir. Fue realmente... Es decir, un minuto tienes una vida normal y después... ¿Quién es tener refrigerador? Algo así te llega al corazón. Es... Es... Realmente no he podido comer nada desde ayer. Creo que perdí casi 200 gramos. Es el mejor sistema para adelgazar que haya existido en el mundo. Ah, no digo que debamos asesinar a un maestro diario para poder adelgazar. Solo digo que... Una tragedia puede tener un lado positivo. ¿Entiende? Es como usar un Mercedes aunque no tenga cientos de piel. Bueno. Gracias por ver el video.